¡Hey, hey! ¡Hola mis tú! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hoy estamos aquí en Minecraft, la build 7 Y apenas salió, apenas hace unos momentos, creo, salió Y ahorita les voy a hacer la lista de cambios, a ver, vamos a ver Lo que dice, ¿Usted sabe qué es lo mejor de la build 6? Build 7, si usted, si la última versión se supone que es el último, pero luego, así que hicimos otra Bien, de nuevo, es lo único, retoques Los mapas de nuevo, al ser creados, ya son a 1.1 del zumo, o sea que ya son normales Así que, y que por los flame, los, los item flames de los mapas no son todos útiles Se agregó el paquete de especialidad del piel de resto, ahora sí, ya lo agregaron, a ver, aspectos Nuevo, oh, mira, me quiero comprar uno, me quiero comprar todos los paquetes, mejor dicho Pero no se puede comprar todavía, ah, ah, bien Corrección de errores, se ha corregido un accidente con los aldeanos sin una profesión No sabía que había sucedido Se ha corregido un accidente con una interacción entre ir desagradable en el marco de artículos de Nether y mapas No sabía eso Se ha corregido un fallo cuando se construye la segunda parte de un doble pecho O no sé, mientras que en el otro está abierto También se ha corregido un problema de duplicación en la misma situación Los barcos de... de... no lo entiendo Queda algo en multijugador Los elementos de los minecarts no se duplican o se pierden más Muy bien, es todo, vamos a ver En un mundo creativo Le llegó un entaje de un hígado Dos mensajes A ver, vamos a ver los mapas, que es lo que me interesa Mapo en blanco Read map Vamos ahora a ir por mi mapa Y sí, ya se creó chiquito Se creó chiquito Ya, 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 ya tiene más resolución Aquí tenía un montón de mapas, pero se me rompieron Y vamos a ver, por aquí está el yunque, ¿no? Pongámosle mi brújula ¿Tengo una brújula? No tengo brújula Muy bien, quitamos el resto por la brújula Me duelen mis oídos porque estoy escuchando esta cosa Ponemos brújula Y ya está el mapa Perfecto Ahora vamos a quitar esto Solamente estoy viendo así Creo que era con papel, ¿no? ¿Pero cómo era? Era uno de estos Que me muestre el mapa Listo Y ya tengo un mapa más grande Perfecto, sí Ahora ya es así Ya la creación sigue siendo como antes Y bueno, chicos, esto ha sido todo No olviden darle like, suscribirse y compartir Este hermoso canal Y me voy a quedar con el pequeño El pequeño me gustó más Qué alma, pero Me gustó más este Pequeñito Pequeñito porque puedo ver Todo lo que he hecho Aquí está esta zona que ya está rota Ahí hay todo eso Y nada, nos vemos lo siguiente Bye bye Los links van a estar abajo en la descripción Primero voy a poner la de la 4.0 La otra vez no la puse Pero pues no hay problema Lo voy a poner Hasta luego La otra vez no la puse La otra vez no la puse